Música Yo pienso que como para mi, como para muchas personas, la música está en todos los lugares, a nosotros. La música es mi forma de vida. Es como, para mi es como el principio de todo y el final de todo. Es la manera como yo me comunico con el mundo, con la vida misma. Entonces, de alguna manera, la música es pasión, es sentimiento. Circular es un encuentro y es esa posibilidad que tiene la industria independiente colombiana para encontrarse. La distribución digital significa el mundo está abierto para ti, el mundo está abierto, tu propuesta si es suficientemente buena tendrá un mercado. Bueno, Groupshark es una plataforma de distribución de música en línea. Se puede comparar lo que es el YouTube, pero de la música, ¿no? La distribución digital es básicamente el golpe de independencia real de una agrupación. Oye, una agrupación tiene que tener talento no solamente para crear, sino para proyectarse. Ahora en todo el mundo tenemos 30 millones de usuarios. Aquí en Latinoamérica tenemos alrededor de 6 millones. Y en cuestión de artistas tenemos alrededor de 25 millones de usuarios independientes que están en Groupshark. Hoy diferentes herramientas hacen que tú crees tu propio sello discográfico. Hoy en día producir un disco es mucho más barato, ¿cierto? Y eso ha hecho que tengamos mucha más música para ofrecer. No solamente tienes que tener talento para crear, tienes que tener talento para proyectarte. El diálogo y la reflexión es súper importante para la música. Este tipo de eventos hace eso, ¿no? Que se junte toda la industria, en este caso de Colombia. Entonces, sin duda, esa es la importancia de circular. Esa oportunidad de encontrarse, reflexionar y buscar como otras alternativas para el producto artístico. También ampliar la cabeza y la mirada frente a la industria y frente al negocio. O sea, es completo y es complejo lo que está ocurriendo, pero a la vez es súper necesario y, ¿por qué no? Democrático alrededor de la música. La independencia existe hoy, claro. Existe para el medio, que es uno mismo, para el músico, para el producto y para básicamente el público que quiera vivir la nueva música. En mi familia había dos opciones, o ser músico o ser médico. Creo que soy muy privilegiado en la medida en que la música es literalmente la banda sonora de mi vida.